Gracias a toda la gente que están apoyando este nuevo estilo, el grupo se va a funcionar en la vez, y eso dice Música. 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 Amigos, amigas, 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 amigos de ustedes, que nos encontramos en Tierra de Nubes, hoy en día vamos con esta bonita, bueno, para toda la gente bonita, otra canción hermosa, para toda la gente hermosa, que nos acompañe en esta noche, ¡continuamos! ¡Aquí se me ha llegado! ¡Aquí se me ha llegado! ¡Aquí se me ha llegado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!